la situación precaria porque aquí mayormente cuando llueve aquí se hace una ahí se hace un río de agua se quiere decir aquí acabaron eso ahí para hacer una tubería y se han olvidado de eso en esta comunidad todo esto está olvidado aquí aquí no existe síndico no existe nadie nosotros queremos que nos metan la mano aquí porque estamos viviendo difícil aquí el asunto porque aquí también hay mucho accidente también respecto a esos hoyos que se han hecho ahí también y aquí nadie ve la cara de pobre es justo ya que los indicó esta gente hagan algo por nosotros hay que buscar la solución a eso porque ahí se han caído varios muchachos de noche no le ponen una lucecita cada vez que llueve son un caos ahí hay que buscar la solución a eso porque vinieron y pican ahí dejan eso así cada vez que llueve es un desastre tratar de resolver eso lo más rápido posible no esperar que llegue algo más una protesta más fuerte o algo así una producción de nji productora acceso sin límites